Pese a que tiene la Comisión de Industria y Desarrollo Social en el Congreso de Quintana Roo, el diputado priista José Luis Mendoza desconoce totalmente respecto al recinto fiscalizado en Chetumal, la capital de la entidad, y sus avances, obra y proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico desde el inicio de la actual administración. Es un tema de presupuesto. Bueno, casi vamos para tres, pero bueno, acuérdate que hemos pasado por situaciones, los recortes federales también estén afectando y hagan que las finanzas se redirijan a otros programas. No tengo, honestamente, conocimiento si la Secretaría de Desarrollo esté pasando por alguna situación como tal, pero sería bueno preguntarle, porque sí, ciertamente para este año creo que ya debería haber un cierto avance en alguna de las obras. No, no, digo, obviamente yo no he visto algún avance significativo en las obras, ni tengo conocimiento de ello, por eso no quiero pecar de decir algo que desconozco. Lo que sí se me ha rodeado con las cámaras a razón de que estoy viendo la ley de mejora regulatoria y pues de alguna manera tampoco han visto con desánimo algunas de las políticas que implementó el gobernador para la capital y sobre todo algunos eventos que han tratado de llenar nuestros hoteles y los restaurantes de la ciudad. Creo que hay una dinámica que obviamente falta cimentarla bien, todavía es un poco efímera porque obviamente dependemos de eventos, pero sí hay que consolidar estrategias en materia de planeación y desarrollo económico. Y es que el diputado Priista y que ha señalado el tricolor no tiene posibilidad de ganar en este proceso electivo salvo en Cozumel, añadió que solamente han pasado tres años desde que se presentó el proyecto de un recinto fiscalizado por parte de Rosalena Lozano y hasta el día de hoy son temas que deben de irse consolidando al desarrollo económico de la zona. Sin embargo, desconoció totalmente avances sustanciales en esta obra que se hace en la zona sur de Quintana Roo. Con imágenes de Diego Ceballos para Televisión, Juan Pablo Hernández.